Cinco consejos para superar desafíos empresariales. Uno, adopta un enfoque antifrágil. La antifragilidad se refiere al hecho de poder utilizar el caos y los obstáculos como una oportunidad para hacer crecer tu negocio, hacer que tu negocio se beneficie de ello. Dos, practica la destrucción creativa. En vez de aferrarte a viejas ideas, a viejos modelos de negocio, examina constantemente tu empresa. Busca la manera de mejorar y eliminar productos y servicios que no sean relevantes. De esa manera podrás abrir camino a nuevos crecimientos y a buenas oportunidades. Tres, desarrolla una mentalidad de gratitud. A pesar de las dificultades, agradece en cada uno de los momentos y etapas de tu negocio. Es importante reconocer que ante las adversidades y las dificultades hay que agradecer por cada uno de estos momentos porque están llenos de mucha experiencia, de mucho crecimiento y aparte de eso, inyecta positivismo a cada una de las decisiones que tomas en tus negocios y en tu vida profesional. Cuarto, cultiva la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es fundamental para superar desafíos empresariales. Trabaja rápidamente en el desarrollo de tu capacidad para superar contratiempos. Mantén una mentalidad positiva y de esa manera logrará grandes resultados. 5. Practica el pensamiento lateral. Abordar diferentes situaciones desde diferentes perspectivas te lleva al camino de la innovación, a soluciones creativas que permitan y aseguren el crecimiento de tu empresa.